¿Cómo están amigos de Escuelas y Cabezas? Ahí nos vemos este 15 de octubre del 2023 por ahí en el ejido San José de las Flores de Güemes, Tamaulipas, en los 15 años de Carime, Reyes, Heredia y bueno, a eso de las 2 de la tarde por ahí comienza una bonita cabalgata donde arranca el ejido del Chamizal hasta San José de las Flores a eso de las 4 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho en el Campo Ejidar y a eso de las 7 de la tarde por ahí empieza el bailongo con Sergio Prado y sus federales y los hermanos Quintana por ahí invita a toda la gente por ahí la familia Reyes, Heredia todos están cordialmente invitados ahí nos vemos grabando por Escuelas y Caballos este domingo 15 de octubre y a repos que se alcanza ¡Amén!